¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hacía muchísimo tiempo que no estaba con ustedes en Dragon Ball Xenoverse 2 y hoy os voy a enseñar... Bueno, os vamos a hablar del nuevo DLC del Chapter 2, todo lo que se sabe hasta ahora del Chapter 2 de Dragon Ball Xenoverse 2, con toda la información que os va a parecer bastante interesante, os va a parecer bastante increíble, y que vamos a vivir nosotros aquí en el canal. Os voy a enseñar desde... desde Goku Daima, ese Goku Mini que se ha presentado en Dragon Ball Xenoverse 2, hasta el trailer o el teaser que vimos del DLC y qué es lo que va a pasar en este fantástico DLC. Por eso es importante que analice al botón de like, que os suscribáis y activáis la campanita, porque esto empieza y os voy a enseñar un vídeo que os va a encantar. Bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, primero que todo, hacía muchísimo tiempo que no estaba con ustedes en Dragon Ball Xenoverse 2, con lo cual yo estoy muy contento, muy agradecido de estar con ustedes. Me voy a ir al modo de entrenamiento para explicaros ciertas cosas que os quiero comentar, así veis un combate de fondo. Os voy a explicar básicamente todo lo que tenemos hasta ahora de información sobre el nuevo DLC de Dragon Ball Xenoverse 2, y es que Dragon Ball Xenoverse 2 sigue actualizándose, sigue actualizándose a pesar de que esté el Dragon Ball Sparking Zero, que es un juegazo, que es una auténtica pasada y que lo estamos jugando en el canal. Tenemos que acabar la historia, estamos jugando batallas personalizadas, estamos jugando un montón de cosas, eso está claro. Pero Dragon Ball Xenoverse 2 continúa, Dragon Ball Xenoverse 2 sigue. Y os tengo que enseñar, bueno, qué es lo que vamos a ver en Dragon Ball Xenoverse 2 en el futuro. Para empezar, enviaron... Bueno, vimos un teaser que podéis ver en el canal. Este teaser lo que se muestra es a Jiren Full Power en modo supervillano. Supervillano es el personaje, como estáis viendo aquí, de Vegetta. Que es este de aquí, el dios supervillano. Lo tenéis aquí, con una piedra de control de Fu. Vimos en el teaser también que estaba uno de los payasos del torneo de poder, con lo cual van a haber nuevos personajes. Pero hay una cosa que quiero aclarar con ustedes. Y tiene que ver con Goku Mini, porque tiempo después, después del lanzamiento del Sparking Zero y de la serie Dragon Ball Daima, se anunciaron ciertos detalles, cierta información. Tanto para Dragon Ball Z Kakarot, como para Dragon Ball Sparking Zero, como para Dragon Ball Xenoverse 2, como para Dragon Ball Legends también. Porque Goku Mini llega también a Dragon Ball Legends y es una auténtica pasada. Una auténtica pasada. Bien, por la parte que le corresponde a Dragon Ball Xenoverse 2, Goku Daima Mini, os voy a explicar, según a Dragon Ball, y os voy a explicar ciertas cosas, porque en el último vídeo no quedó muy claro si el personaje iba a ser gratis o no. Os voy a explicar fuente de información oficial, que es la página oficial de Bandai Nanko, donde nos dice, Daima Son Goku Mini se une a Dragon Ball Xenoverse 2. Son Goku Mini, de la serie anime Dragon Ball Daima, aparecerá en Dragon Ball Xenoverse 2. Daima Son Goku Mini, con las nuevas habilidades equipables, aportará un nuevo y emocionante estilo de lucha a Dragon Ball Xenoverse 2. Los jugadores puedan aprender habilidades de Daima, de Son Goku Mini, y entrenar a sus propios personajes. O sea, es decir, cuando salga el Chapter 2 de este DLC Pack de 4, que sería el DLC 18, va entre ellos a estar el personaje de Goku Mini Daima, o sea, es decir, no va a ser gratuito, pero cuando compres el DLC, en las misiones secundarias, vas a poder conseguir las habilidades de Goku Daima, y vas a poder añadir esas habilidades a tus personajes, que eso es impresionante. Eso ya lo vimos en el teaser, ¿no?, que os enseñé aquí en el canal. Pero hay una cosa donde quiero hacer hincapié y quiero dejarlo claro, ¿no? Para darle la bienvenida al nuevo personaje, la campaña de prueba gratuita de Son Goku Mini también llegará pronto. Es decir, ya sabéis que en Dragon Ball Xenoverse 2, últimamente, cuando quieren hacer campañas donde probar los personajes los fines de semana, por un tiempo, digásemos, limitado, fin de semana, sábado, domingo, puedes probar a esos personajes de forma gratuita. Es decir, vamos a poder jugar con Goku Daima Mini y vais a poder decidir si merece la pena o si compráis el DLC o no, en Dragon Ball Xenoverse 2. Eso creo que es muy importante. Cuando se lanzó, en términos de traducción, creo que la gente no lo entendió muy bien, con lo cual, vamos a poder tener a Goku Daima, pero va a ser de pago, pero vamos a poder conseguir, digásemos, jugar con él, pues un tiempo limitado, un fin de semana o lo que sea, para poder probar el personaje y determinar si nos gusta o no. Eso la verdad es que me gusta bastante, ¿no? Luego, en la noticia, esto lo tenéis en Bandai Nanko, si ponéis Goku Daima Xenoverse 2, os lleva la noticia de Bandai Nanko, por eso no voy a poner ningún enlace abajo. El nuevo capítulo llegará pronto. El lanzamiento del nuevo contenido descargable tendrá lugar pronto y traerá consigo tramas intensas y personajes fascinantes. El desarrollo de Future Saga promete ser una sorpresa para todos. El futuro acaba de empezar. A mí lo que me gusta de esta frase es el desarrollo de Future Saga promete ser una sorpresa para todos. Qué casualidad que se llame Future Saga. Saga del futuro. El futuro. Lo que viene, ¿no? El futuro acaba de empezar. Van por el segundo DLC y el futuro acaba de empezar. Me gusta bastante. Voy a hacer la cámara un poquito más. Ahí. Me gusta bastante lo del futuro. Acaba de empezar. Esa frase me gusta, ¿no? Y por último, Dragon Ball Xenoverse 2 estará disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS, Nintendo Switch y PC. El juego cuenta con tres ediciones para consolas de nueva generación. La edición estándar da acceso al juego. La deluxe concede a los jugadores el Super Pass y los cuatro Super Packs que ya se han publicado. Y la edición especial, ojo cuidado, la especial da acceso a todo el contenido de la deluxe y del Hero of Justice Pack Set 1 y 2. Los jugadores que tengan las versiones de PS4 y Xbox One pueden actualizar gratuitamente el juego a versiones de PS5 y Xbox Series XS. Si tenéis el Xenoverse 2 en PS4 podéis actualizar a PS5 gratuitamente, sin pagar, ¿vale? Esto es interesante. Bueno, tengo mucha ilusión de Goku Daima, la verdad, no os voy a engañar, tengo mucha ilusión de Goku Daima de esa prueba, a ver cómo es esa prueba, y de que anuncien más personajes en el DLC Chapter 2, ¿no? Que va a traer historia de Fu y a ver dónde va a desembocar eso. Yo creo que esto finalmente va a desembocar en un nuevo Dragon Ball Xenoverse. Creo yo, o quiero creer, ¿no? No quiero dar información falsa, pero lo que sabemos hasta ahora es que va a haber un nuevo DLC 2 donde sale el payaso, donde sale Goku Mini, donde vamos a poder probarlo gratuito, donde, temporalmente, donde vamos a tener acceso a unas habilidades para el personaje si compramos el DLC, y va a continuar la historia del Dragon Ball Xenoverse. Quien crea que Xenoverse ha terminado, no tiene ni idea. Dragon Ball Xenoverse 2 no ha terminado, le queda mucho, y van a continuar con cositas del Dragon Ball Xenoverse que nosotros vamos a estar cubriendo aquí en el canal. Toda esa información es la que os puedo dar, y lógicamente habrá una actualización gratuita junto al contenido DLC como se ha hecho siempre, como han hecho siempre en Dragon Ball Xenoverse 2. Lanzar una actualización gratuita, pero a su vez lanzar una, digásemos, aparte de actualización gratuita, lanzar una, el DLC de pago, ¿no? Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Vamos a empezar a grabar en el canal secundario, con lo cual va a volver la actividad. Os recomiendo que os suscribáis, lo tenéis en la descripción. Subimos noticias de videojuegos y jugamos a juegos. Estamos con el Wukong y lo vamos a terminar. Y también me gustaría que me siguieseis en redes, Instagram sobre todo y Twitter, donde ahí os vais a enterar de un montón de cosas. Espero que este repaso y todo lo que se sabe del Dragon Ball Xenoverse 2 os haya servido y nos vemos en un nuevo vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao. I can't yet know that it's bad.